Como parte de las actividades de crecimiento de infraestructura del municipio, la actual administración presidida por Soy la Caridad García Cristóbal, realizó el banderazo de inicio de obras de guarniciones y banquetas en la comunidad de Ignacio Zaragoza, obras que ya cuentan con un significativo avance. Desde la semana pasada dando banderazos, hoy nos tocó Pueblo Viejo, venimos de la comunidad de Pueblo Viejo, también dimos banderazo de obra, también son varias banquetas y guarniciones y aquí en la comunidad de Zaragoza de la misma manera, entonces ya llevan un avance, estábamos detenidos con los banderazos por la cuestión electoral que apenas pasamos, pero los trabajos como quiera se seguían trabajando. Manifestó la cantidad de recursos ejercidos durante 2021, así también la cantidad de obras y acciones llevadas a cabo para satisfacer necesidades de las comunidades y la zona urbana. Nace 33 millones de pesos más o menos, todavía no se terminan de ejercer, estamos en proceso todavía. 43 obras, con esas obras vamos a cerrar, ya dan un total de 183, 184 obras en los cuatro años. ¿Se superaron el año pasado las obras? Sí. ¿Cuántas fueron el año pasado? El año pasado fueron 44 más acciones que tuvimos también. Soy la Caridad García Cristóbal señaló que parte fundamental de su gobierno ha sido el trabajo en conjunto con autoridades auxiliares, de tal manera que cada una de las obras llevan el propósito de cubrir la exigencia de la ciudadanía castillense. Nos hemos propuesto avanzar de la mano con las autoridades locales de las comunidades, ellos son los que nos dan la pauta, los que nos indican cuál es la prioridad en cada comunidad y sobre eso nos estamos yendo. Si los tres años que llevamos ya de trabajo, ya casi por concluir los cuatro, siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades, donde sea la prioridad, siempre y cuando esto cumpla lo encomendado, no en obras públicas, que se preste el servicio. Finalmente, dijo que el nuevo gobierno estará encargado de dar continuidad al proyecto inicial, encomendando que existe la honestidad desempeñada en el trabajo del nuevo presidente electo en favor de los habitantes de este municipio. Desde Castillo de Teallo, para Digital, Luis de la Cruz.